Todos hablan de los videos de Ángela Aguilar mostrándolo todo, pero la verdad es otra. En las últimas horas, el nombre Ángela Aguilar se ha vuelto tendencia. Esta, porque aseguran que tiene una relación con Cristian Udel. Y no solo eso, aseguran que Ángela fue la tercera en discordia en la relación que Cristian tenía con Caso, la madre de su hija, y que ahora ambos escaparon a Europa viviendo un amorío. Pero bueno, esto no está confirmado, son rumores. Pero lo importante y lo que ha llamado la atención es que varios videos han circulado en las redes sociales. Donde se asegura que se puede ver a Ángela Aguilar bailando de manera coqueta y mostrándolo todo. Algunos han dicho que estos videos de Ángela es como ella se está liberando y demostrando que ella es una mujer. Otros, en cambio, aseguran que se ven raros. Y aunque parece que es Ángela, algo no cuadra. ¿Pero cuál es la verdad? Bueno, hay que empezar diciendo que estos videos no son nuevos. Ya se hicieron virales hace tiempo. Y no, no es Ángela Aguilar. Y tampoco es su hermana Gemela, ni una chica que se parece a ella. Si no realmente tienen truco y por eso es que han generado polémica. Porque los videos están hechos de videos reales de una chica llamada Marto Morales. La cual es una famosa influencer argentina. Quien tiene una silueta muy similar a Ángela Aguilar. Un peinado similar. Incluso la cara tiene ciertos rasgos muy parecidos. Y por eso fue escogida por alguien para ocupar sus videos y ponerle la cara de Ángela Aguilar. Es así que es el cuerpo de una chica llamada Marto Morales. Pero es la cara de Ángela Aguilar y todo hecho con inteligencia artificial. Tras esto, hay gente que ha quedado sorprendida porque dice que realmente pensaron que los videos eran reales. Otros en cambio están preocupados por eso mismo. Porque ahora ya cada vez con la tecnología y la inteligencia artificial es más fácil engañar a los demás. Antes se decía ver para creer. Pero ahora, aunque veas, tienes que poner aún así duda. Es así que hay que ser claro. Los videos no son reales. Es el cuerpo de una chica con la cara de otra chica. Y todo hecho gracias a inteligencia artificial. No es la primera vez que a Ángela Aguilar le hacen algo similar. Incluso en esta ocasión no fue tan fuerte como lo que ocurrió hace tiempo. Y es que se publicó un video, que obviamente no lo voy a poner, donde se aseguraba que se le veía a Ángela Aguilar haciendo cosas. El video quien lo vio parecía muy real, pero no lo era. Era completamente falso. Y lo mismo, le habían puesto la cara a alguien de Ángela Aguilar. Esto generó un gran escándalo. Pero te repito, al final el video no era real. Es así que ya lo sabes. Los videos que están compartiendo en las redes de Ángela Aguilar, con ropa muy entallada y coqueta, no son reales, son falsos. Pero muchos se lo creyeron. Y a partir de ahora tienes que tomarlo muy en cuenta esto. La tecnología ha avanzado y hay cosas que parecen, pero no lo son. Ahora dime, ¿tú qué piensas?